Ves la imagen, ¿verdad? La acabas de ver. Ahora, la situación vamos a plantearla desde la perspectiva local. Bandas locales, que ven a otras bandas locales. He estado, no voy a decir en montones, pero sí en muchos conciertos de las islas, de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, incluso hasta en La Gomera. Y es rara en muchas ocasiones ver a las bandas anteriores o las bandas después de las que esa banda actúa no estar presente. Como si la idea fuera tengo que tocar, toco, pero vamos, tampoco tengo plan de ver al resto de las bandas que están actuando en este concierto o en ese festival. No sé, si las propias bandas demandan público para los conciertos o los festivales, yo creo que las bandas también deberían de implicarse, vamos a ver, no siempre, son todos los miembros de todas las bandas, a veces uno, dos o todas, la banda en peso. Normalmente suelen ser muy poco, pero vamos, si demandas público también deberías de actuar como público. Verte debajo del escenario, disfrutar, ver, gozar, al igual que la otra banda también debería de hacer lo mismo. No es una crítica, es una forma constructiva de decirte que también tienes que apoyar a las bandas que están ahí currándoselo, al igual que tú te lo estás currando en ese escenario. Y estamos hablando de forma local, ya si hablamos de forma no local, ya la cosa se desmadra, pero a unos límites insospeñados. raro, rarísima, es la vez que veas a una banda grande, ver a otra banda sobre el escenario. Vale que tienes que prepararte, vale que tienes que ensayar esto, calentar y todo ese ritual previo al concierto. Pero ¿y después? ¿Necesitas esos 45 minutos para seguir descansando y no acercarte al escenario, aunque sea para ver uno, dos o tres temas de la banda de después? Bueno, ahí lo dejo. Pero oye, que es algo que sí que tenía dentro, que quería decirlo, y que dicho está, que tenía que decirlo. Y se dijo. ¡Suscríbete al canal!